El taller de escritura se presenta en el marco de una convocatoria de la Secretaría Académica que invita a publicar relatos de experiencias de innovaciones pedagógicas en la enseñanza de grado. Entonces en ese marco se nos convocó a Laura Escalaria y a mí para organizar este taller de formación que se va a centrar justamente en la exploración de la narración. Si hablamos de relatos de experiencia, bueno, aquí llamamos un relato o un texto narrativo. Entonces vamos a tratar de caracterizar los relatos valiéndonos algunas herramientas de la narratología en primer lugar y en segundo lugar vamos a ocuparnos específicamente de algunas características de esa clase de textos que se conocen habitualmente como relatos de experiencias pedagógicas. Y a nivel general, ¿cuáles son algunos de los elementos centrales que tienen que estar presentes en este tipo de relatos? Bueno, los relatos narrativos están, como dice Bartes, presentes en todas las culturas, en todas las clases, en todos los tiempos. Es universal y está presente en todos los lugares. Donde hay seres humanos hay relatos, dice Bartes. Y tal vez esta omnipresencia del relato tenga que ver con un rasgo central de nuestra experiencia que es la temporalidad. La vivencia humana se organiza temporalmente y los relatos también se organizan temporalmente. Entonces inscribir el caos de las acciones y de los distintos acontecimientos, sensaciones, en una trama narrativa nos ayuda a darle sentido. Convierte el caos de la experiencia en experiencia humana, en experiencia con sentido. Entonces vamos a trabajar algunos elementos estructurantes de la narrativa, pero también vamos a ver cómo la narrativa o las secuencias narrativas se combinan generalmente con otras secuencias textuales, como el diálogo, la descripción, la explicación, la argumentación, para formar parte de distintos textos que pertenecen a distintas clases genéricas.